Calle 7 Internacional 3, 2, 1, Calle 7 Arranca esta competencia y ya las chicas vienen con todo Increíble lo que vamos a vivir hoy esta noche en Calle 7 Internacional Con grandes competidores en la búsqueda de la última nominada de la semana Prueba larguísima, prueba de gran concentración, mucho trabajo en equipo Vamos a ver como funcionan las estrategias en el último día de nominación Agradecemos a Agua Mineral Natural, Ruta 63 sin sodio, calidad de pureza todo el año Tijicacupeto Batí 5 tuercas, 5 son las que tienen que colocar para dar la única campanada Y poder quedarse con esta primera prueba de la noche Ay, la bicho me acuerdo cuando vi al hombre araña y estaba compitiendo con los cópulos Ay, ¿se acuerda ese de los brazos de la telanada? Ay, qué enredado el juego Vamos a ver quién sale primero, rojo o amarillo Es la presión infernal, señores, aquí en Calle 7 Internacional a esta hora de la noche Están compitiendo con toda la garra El rojo no quiere ir a eliminación y el amarillo tampoco Qué importante es la concentración en esta primera parte de esta prueba ¿Verdad, Dalén? Súper importante la inteligencia, cómo funciona esa cabeza, la parte psicológica Sobre todo para que esa tuerca no se tranque entre las cuerdas Ojo con Mariana, ya sale con la primera tuerca, señoras y señores, se prepara Camila Vamos a ver, se viene Juanjo El español le gritan y le gritan, apura, apura, vamos a ver Un minuto 25, sigue el tiempo, vamos a ver qué pasa Ay, 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 miren cómo viene esto Que te apureis, dice que le dicen al español Que te apureis, que te apureis Así se dice en España Ah, que te apureis, vamos maestro, apura Ojo con esta parte Ojo con esta parte, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve ¡Ay, cayó, cayó! Tiene que volver o cómo hacemos, ahí está, vuelve A ver, se acomoda Hay motricidad fina Hay que tener cuidado Y recordamos, el español ya está atornillando la primera tuerca Vamos a ver si el potro puede, puede alcanzar Y empezar a apurar al equipo amarillo Y olé, el español está con todo hoy Bien por el potro, eh Bueno, a él lo caracteriza la velocidad, así que de seguro aquí también En esta motricidad fina vamos a ver cómo le va Miren, miren cómo lo hace el equipo amarillo también Ahí está el equipo amarillo tratando de enroscar el bien vivo Sale rápidamente el español, se mete dentro del tapón Tendrá que traer la cajita de vuelta rápidamente Para que salga, camina la campeona Agradecemos al gimnasio Forma Física Por preparar a los chicos en esta noche Para Calle 7 Internacional Qué complicada la prueba Tiene varias etapas, varios procesos Pero solamente tienen que dar una campanada La campanada final para quedarse con esta prueba Sigue, sigue El potro tratando de enroscar Le va quedando poquito Está esperando la boli, la nominada Sigue el amarillo sacando ventaja ¡Ay! Se le complica el rojo ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver cómo termina esta prueba Agradecemos a Sasa Urgencia y Emergencia Médica Me encanta mirar el rostro de los competidores, eh Se les ve muy concentrados Algunos con mucho nervio, por supuesto Sobre todo el equipo rojo Que está un poco, un tanto atrasado Camilita ya casi terminando el proceso del desenredo No así la boli recién comienza Gran distancia tiene el equipo amarillo ¿Qué va a pasar ya cuando van? Tres minutos con 31 segundos Se viene Cami Vamos a ver con la delantera Agradecemos al cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay Primera compañía Bomba Asunción La motricidad fina también aquí, eh En gran parte de esta prueba Vemos a los chicos destacarse en eso Ahí viene la capitana Cami Que va a colocar otra tuerca más Vamos la segunda Camila La vemos Trabajo de Sam Despacito, despacito Me dice Cami Que no se nos caiga Mira, nos va a alcanzar el rojo Ahí vamos el proceso del llevado de la tuerca Ese vaivén de la bandejita de la tuerca Siempre complica, eh Por eso tienen que hacerlo con mucho cuidado y delicadeza Y ellos vienen compitiendo De decir, vienen con la adrenalina mil Eso es lo más complicado Rebajar, enganchar un cambio Sam empieza a terminar Vamos a ver si Polaco le va mejor Y puede alcanzar al equipo amarillo Polaco con mucha tranquilidad Sam también Pero tiene en la delantera aún el equipo amarillo Vamos uno a uno Ojo con esto El equipo rojo empezó a cortar Está terminando Sale con todo Vamos a ver si Polaco le alcanza Para competir con el amarillo Ay, se le complica la roja Y ahí está Vamos a ver El Polaco se viene Recordemos que el Polaco tiene una técnica con esto ¿Cómo se le alienta al equipo rojo? Vamos, rojo Fuerza, más garra Tranquilidad Vamos que se puede, rojo Dale Rapidito, rapidito El capitán del equipo amarillo Ya está terminando Se viene de vuelta Va a salir rápidamente Jessica Vamos a ver señoras y señores El rojo saca nuevamente Ventaja Mariana apurando a sus compañeras Se viene con todo El equipo amarillo No para Mantienen el ritmo Hasta el momento tenemos Dos tuercas para el equipo rojo Dos tuercas para el equipo amarillo Los 5 minutos y 17 segundos Recordamos una vez que lleguemos a las 5 tuercas Es el primero que toque la campana Se lleva la prueba Rapidito, rapidito Que te ve más bonito Me decía mi abuelita Vamos a ver Se viene el rojo Se viene el amarillo ¿Quién va a ganar? ¿Quiere apostar la bicho? Ay, voy por... No, no, no venimos Ya perdí mucho café esta semana Me debo un té con leche A mí ni me pregunten Porque no me juego Me parece que todos estamos parejos A pesar de que hasta el momento El equipo amarillo está un tanto avanzado Ay, cometió un error garrafal Un error grave Es sancionada la chica del equipo rojo Sacó el mosquetón de la cuerda Tiene que retroceder Pierde tiempo el equipo rojo El amarillo Sigue sacando ventaja La bicho viene corriendo Para hablar con Coco Está indicando algo Sí, se puso muy nervioso La bicho con lo que dio La capitana del equipo rojo También y más vale Fue un error garrafal No se puede No se puede sacar el mosquetón de la cuerda Pese a que se enrede Siguen las discusiones Entre Coco y Chelo Cuando el amarillo Sigue en el traslado De la tercera cuerda 6 minutos 27 28, 29 y 30 Tenemos dos para el equipo rojo Dos para el equipo amarillo 6 minutos 35 segundos Le va quedando poquito también a Jessy Ay, ay, ay Despacito Torito Me da miedo que caiga el tambor Melisa por el otro lado Va saliendo rápidamente Tratando de alcanzar todo Están las manos sigilosas De José José podría alcanzar Vamos a ver si Torito enrolla Aunque no lo crean Esa parte que mencionaba Len es la más importante La técnica ¿Cómo hacen para hacer llegar la tuerca Hasta el otro tambor? Mira Torito rápidamente Lo tiene Josué No sé quién es más rápido Torito o Sam Pero cómo enroscan Señoras y señores Ya se viene Torito rápidamente Rápido Rápido El equipo amarillo Quiere quedarse con la prueba 3 a 2 3 a 2 La delantera es del equipo amarillo Y Josué que le mete por el tal Enroscando Aquí en la prueba 4 a 7 Ya estamos en más de la mitad De esta primera prueba En la noche En la búsqueda De la última nominada De la semana Se está quedando Josué En el enrosque Rápidamente Tratando de alcanzar Pero por el otro lado La tiene difícil Salió la capitana Del equipo amarillo Que vuelve a la competencia La pequeña maravilla El equipo rojo Esperando muy ancioso Con unas caras Esperando que enrosque todo Josué Esta semana Empezó a competir Nuevamente Madelaine Que venía De una fuerte lesión La vemos Pero como Se la caracteriza Con mucha garra Compitiendo Tiene claridad Perfecta En el mapa Cómo pasar El mosquetón Rápidamente Se ve la experiencia De la pequeña maravilla La vemos en pantalla Cuando sale El equipo rojo Con Leticia Qué boleta Le ponen ambos equipos Este 17 internacional Así está la prueba 8 minutos 26 segundos 3-3 Hasta el momento Alén 3-3 Pero el equipo amarillo Sigue avanzando Y lleva a la punta Lentito Lentito Empieza el traslado Red y el cubano Vamos a ver El rojo Podría alcanzar Señoras y señores Si se apura Leticia Sigue la ventaja amarilla Más largo Le dice Madeleine A Red y más largo Le dice Refirnos a los brazos Y a la manera Como tiene que hacer Correr la tuerca Tiempo que va ganando El equipo rojo Empieza a acercarse Vamos a ver Si Leticia Le puede dar Un poco de respiro Cosco el capitán Esperando Pero Red y Lento Pero seguro Ay, ay, ay Qué tranquilidad Le está poniendo Cuidando A que no caiga Pero se viene Leticia Con el equipo rojo Vamos a ver Por el otro lado La vemos a una Leticia Que se está complicando Pero logra sacar la tuerca Y va rápidamente Hacia el tambor Observe bien esto Alain Se viene Leticia Se viene Leticia Empieza Coco Rápidamente El va y ve Cuidado del equipo rojo Ay, se mueve Se mueve Por el otro lado En tu shock Gracias señor director Como enroja el cubano Como le mete garra Se viene el equipo grillo Tres y tres Rojo y amarillo Nueve minutos Cuarenta y cuatro segundos El capitán del equipo rojo Colocando otra tuerca más Mira cómo lo hace Coco Esa motricidad fina Es súper ágil Rápida Veloz Si no me equivoco chiquillos El amarillo viene a buscar Ay, ay, ay Tuvo un problema El amarillo Va a tener que solucionar Igual le mete con todo Fuerza bruta Están ocupando Puede que puedan Enredar su fuego Esto le podría costar Se enreda la cuerda Vamos a ver Ay, ay, ay Ay, el rojo Si la puede Ahí están arreglando Los chicos de producción Muchas gracias Carlitos va a cerrar Estos chicos Carlitos Carlitos del equipo grillo Carlitos Qué bárbaro Qué emoción Son los últimos segundos De esta primera prueba ¿Quién se va a quedar con ella? Listo con el equipo rojo también Quién se va a ponerle garra Cuatro a cuatro Joel Lee rápidamente Queriendo sacar esa cuerda De esa tremenda telaraña de cuerdas Vamos a ver si lo logra Otra que la tiene clara también Es Joel Lee El mapa visual de toda la cuerda Qué rapidez esta chica La experiencia La maquinita por el otro lado Tratando de alcanzar Sigue la distancia Tiene que pasar un milagro Para caer en el rojo La capitana del equipo rojo En discusión con el juez Se viene la última parte La última tuerca Que la quiere colocar El equipo amarillo Cuidado con esto Cuidado con esto Sigue el equipo rojo Poniendo la garra El equipo amarillo Está en el momento Y en el lugar Más difícil Si cae Puede dar una ventaja Al equipo rojo Vamos a ver Tratando de avanzar Lentito Lentito Le dice más rápido Pero sigue Gran ventaja Le tiene el equipo rojo Gran ventaja El equipo amarillo Lo hace lento Para asegurar O porque ya está tranquilo Porque ya tiene la victoria En pantalla La protagonista de la noche De esta primera prueba La tuerca La última tuerca Que parece que Que, 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 que Ojo Sale Sandra Sale Sandra Vamos a ver Si el traslado Lo hace rápido Y si se enreda Y si se enreda Amarillo Amarillo Calle 7 Internacional Raja El equipo rojo Ojo El equipo rojo El equipo rojo Gracias.